Ahora sí, vamos a presentar, vamos a presentar, ahora sí, a la familia más loca del planeta. Más loca. ¿Cuál familia? ¿Quién es este? ¿Qué quieres de qué? No, tú quieres de aquí. Espérate, espérate, espérate. Vamos, sí somos un maldón. Sí, yo sé, yo sé. Somos un maldón. Ahí viene otra vez, son malditos. Ahí viene, son malditos. Espérate, espérate, agua, se va a... La bronca no es contigo, Poncho. Tú eres mujer, por favor. La bronca no es contigo ni con mi socio, Snoopy. Ay, 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 ¿qué? Aquí no queremos licenciados, bebé. Espérate. Aquí no queremos licenciados. ¡Cállate! Que te guste la vieja de Snoopy, tranquilo. Espérate, tranquilos, vándate. Eh, posibles, ayuden también. Ahí te va, ahí te va. Los amigos roñosos. Eres un macuarro, compadre. Pero vamos a... ¿Qué? La batifamilia. Véjate. Directamente desde Ciudad Gótica. Llega en su Batimóvil. Con sus Batirecetas. Con su Batisaviduría. Con sus Batimúsculos. Y Batiprotuberancias. Frente a tu televisor. La batifamilia. Strike a pose. Y aquí en mi mamá. Por eso, espérate, espérate. Tranquilo, vá, tranquilo. Espérate, espérate. Tranquilo, tranquilo. La mamá. ¿Te pegaste a mí? Espérate, espérate. Espérate. Por eso, es la pan. Eh, eh, eh. Es la mamá. ¿Qué onda? Espérate. Es la mamá, es la mamá. Espérate, espérate, espérate. ¿A qué vienes? ¿A qué vienes aquí? ¿A qué vienes aquí? Espérame. ¡La guerra! ¡La guerra! No seas loco, espérate, no, espérate, eres el macuarra, aquí pura buena vibra, pura gente bien, mira, pura gente, es, música de viento, yo nomás te quiero decir que este 18, voy a acabar con el que trae contigo, cállate, vámonos, marrano, ya ves, somos un bandón, pura gente bien, aquí o no, pura gente, oye, turista, somos un bandón, ¿qué quiere? mira otra vez, turista, ven por acá, aquí está el turista, tírale una rimba al marrano ese, para que se alivane, o le ponemos, tú dices, o le ponemos, ¿céralas con la banda o no? Sí, 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 sí. Ok, creo que estoy soñando, por favor denme un moldisco, o creo que acabo de ver al hombre de Malvavisco. Lo siento muchacho, que ahorita puedes detener, que no tiene ni chiquita, porque no te la puedes ver. Lo siento muchacho, ahorita puede conversar con la lanza para acá, como quiera, la lonja puede flotar. Lo siento muchachito, si te encuentras yo observando, escude con la panza como quiera, reflejando. ¡No, no, perro! ¡Vamos, que no! ¡Vamos, que no! ¡Vamos, que no! ¡Ven, el rato! ¡Ven, el rato! ¡Eh! ¡Eh, Alberto Santos, ¿por qué se metió? ¡Que cubra la nota! ¡Oye, a Batimama me la pegó, pensó que era un vaso, le pegó en la papada. ¡Que se regrese al Parque España, hombre, el marrano! ¡Oye, no, 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 ojalá! ¡Ojalá, no, ojalá! ¡A ver! Ahora sí, a ver, Batman, unas palabras. Oye, Batman, ya te andaban aventando, te andaban bien, te andaban bien, te andaban ya de... Oye, andan acá, en lugar de meterse, andan metiendo la pata. Te andaban viendo Diosico. Oiga, unas palabras, Batman, para tu público. Así es, este... No, pues gracias por el apoyo a todos. Los esperamos el día 18 para que vean cómo le partimos la maceta. ¡Eh, tú! ¡A la hija del niño! ¡A la hija del niño! ¡A la hija del cuarro este! ¡Déjalo, Macuarros! ¡Macuarros, Macuarros! ¡Déjalo, Macuarros! ¡Dejen ahí las cosas! ¡Ya tranquilo, ya pasó! ¡Aquí somos pura gente! Acuérdense que soy ping-pong, ¡yo somos pura gente! ¡Bien! Oye, le pegó a tu jefa, güey. No, no, alcanzó a tocar. Como que ya le puse sus... Y no me vieron. ...trancazos al marrano ese. No sé por qué lo dejan entrar aquí. No, tú no, tú no, Pepe Grilla. Eh, pero para que veas cómo corren. Aquí vienen y aquí no se puede. ¡Vamos a abrirlo! ¡Porque viene! ¡Viene ahora sí! ¿Quién viene? ¡Viene lo más importante! La reta de baile con Freddy Mesa Oficial. De los posibles. ¡Viene lo más importante! ¡Viene lo más importante!